Yo te puedo manipular de una manera diferente O puede que te suene familiar, apuesto que alguien como tú Nasa, tomado con personas como yo, tirándote la misma labia Sabias, todo lo que yo te iba a decir es que no hay nadie como yo Pero cuantos más habrá como yo, tirándote la misma labia Sabias, todo lo que yo te iba a decir es que no hay nadie como yo Pero cuantos más habrá como yo, tirándote la misma Los voy tirando a ver si ganan, yo tiro y gano si me das la gana Vamos a dejarlo con las ganas, yo te devuelvo por la mañana Pero mami no sé, no sé Si tú quieres perder tu tiempo con aquel Que no te pone como él, mejor ponte pa' mí de una vez Si tú me tiras una llamada, yo le llego a tu entrada El saludo suena y suena, dile que estás ocupada Si va a esperarme, espérame en la cama y apague el celular Para que ella te deje de tirar la misma labia Sabias, sabias, todo lo que yo te iba a decir es que no hay nadie como yo Pero cuantos más habrá como yo, tirándote la misma labia Sabias, sabias, todo lo que yo te iba a decir es que no hay nadie como yo Pero cuantos más habrá como yo, tirándote la misma Todos te miran, por ti se matan Quieren ganar más, pero no empatan Por mí que se mueran de celos, esos míos ya yo ni los vuelvo La tengo tumba, re que te tumba La tengo acostumbrada, luego la rumba, papá A comérmela entera, a hacerle todo lo que ustedes quisieran Soy el que le resuelvo, si me deja vuelvo Yo soy el que vuela por encima de estos cuervos Como yo nadie la conoce, yo te dejo de luchar Ella no quiere escuchar la misma Labia, sabias, todo lo que yo te iba a decir es que no hay nadie como yo Pero cuantos más habrá como yo, tirándote la misma labia Sabias, todo lo que yo te iba a decir es que no hay nadie como yo Pero cuantos más habrá como yo, tirándote la misma Panda, Panda Entertainment CW, Chris Wander John Paul, Herrera Music Dito Homie Nando, Juizo Rivera J-R-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R